¡Ahora sí que sí! ¡Calmó la roca! ¡Din, dun, dun, dijo la atagua! ¡Y se arremangó las enaguas! ¡Hurra, hurra, dijo la caturra! ¡Raf, raf, dijo el alcastán! ¡Estas niñas me gustan mucho, dijo el aguilucho! ¡Pero no tanto como a mí, dijo el colibrí! ¡Aquí se armaron la rosca, dijo la mosca! ¡Era lo único que faltaba, dijo la pava! ¡Respeten a la dueña, dijo las cigüeñas! ¡Yo voy a buscar al guardián, dijo el gavilán! ¡Mejor no que solo arreglo, solo, dijo el pololo! ¡Listo el bote, dijo el jote! ¡Listo el buque, dijo el tiuque! ¡Qué tomáis vos, guatón, dijo el gorrión! ¡Lo mismo que tomas tú, dijo la dechú! ¡Yo tomaba con harina, dijo la gallina! ¡Y yo con azúcar, dijo la duca! ¡Pásenme un trago de vino, dijo el pingüino! ¡Y nos fuimos con la cuequina, chiquillos! ¡Eja! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, dijo un piojo! ¡En la cabeza de un pelado! ¡Mejor vamos por esa parte que aquí está pavimentado! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Es cierto que te he quisido, y aún te sigo quisiendo! ¡Y el amor que te he instruido, aún te lo tengo tuyendo! La tonta fuiste estirno quererte casar con Yoko Ayer pasé por su casa y no me sentiste los pasos ¿Cómo me lo voy a sentir si pasé en bicicleta? Yo tan solo dos camisas tendría para ponerme Una que pienso comprarme y otra que quieren venderme Ayer pasé por tu casa y me tiraste un hueso No se hace eso Ayer pasé por tu casa y tú te estás ahí bañando Y lo que te quería ver te lo estás ahí jabonando Un día llante a la gante debajo de un enramán Llegaba a echarme pasaje tanto echarle pa' delante Una niña se enojó porque yo se lo pedí Que me lo pide y a mí a ver si me enojo yo Y otra niña se lo coció con una amarilla y mimbre No le quedó una bonita, una punta que le quedó firme Tiquitiquití, tiquitiquití, tiquitiquití No me lo cortís porque me hace falta pa' sentir Tiquitiquití, tiquitiquití, tiquití, 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 tiqu Caramba conocí, conocí a una lolita, caramba me pidió, me pidió que en la guitarra, caramba le toca, le tocará una cosita, caramba y en una, y en una fiesta pituca. Toqueme una cuarteta, caramba y a su manera, le pregunté cuarteta, caramba dijo cualquiera, toqueme una cuarteta, caramba y a su manera, dijo cualquiera si, caramba tonto quedado, luego empecé a agarrar, caramba pa todos lados. Me sacaron la creta, caramba cago la fiesta.